Perdón, Pancho, pero esto se va a poner muy porno. Bájame y cierre. Dios. ¿Y vos quién sos, Don Berto? No puedo ceder las patentes tan locos. Déjala. Tengo tíos por todo el edificio. Y yo tengo primos en todo el conurbano. Flaca. ¡A ver! Barba, tirame un centro. ¿Está bien? Acá está. El micro. Si va a quedarse en esta comunidad, primero tiene que ver al rabino Mendo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Shalom? Salom. No mientes de que nos dijo hola, Sara. Es diferente a todos. A mí me parece divertido. Quiero darle la bienvenida a un joven que ha regresado. ¿Cómo anda la rusada? ¿Bien? ¿Qué es esto? Soy testigo de un asesinato. Los asesinos me están buscando para matarme. Vamos a agarrarse sin mucho trámite. ¿Entendido? Lo que pensé hacer es aprovechar la situación para hacerme unos manguitos. ¡Oh! ¡Oye! ¡No! ¡Se boludo! ¡Te tengo! ¿Te estás robando un auto? Lo estoy pidiendo prestado. Saluda a Dios de mi parte. ¡Gracias, barba! ¡Mierda le vamos a encontrar!